Este es el resumen de la tercera parte, después de haber obtenido los ángulos del triángulo OBC y del triángulo OCD relacionados con las partes en las que está dividido el ángulo llano, donde una parte equivale al ángulo que barre el lado del decágono. Después tomamos el triángulo grande OBD, que es este, y tomamos el triángulo OBC y lo rotamos para que quede de esta manera y nos damos cuenta que los dos triángulos tienen ángulos iguales, es decir, que son equiángulos. Como son equiángulos por la proposición 4 del libro 6, pues se puede armar una proporción entre lados homólogos. Se divide BD en BO y eso es igual a dividir BO en BC. Luego sustituyo BO por CD porque son iguales y vamos a obtener esta proporción donde está en extrema y media razón. En esa proporción, si nosotros tomamos CD y lo reemplazamos por X y BC por Y, se obtiene esta fórmula que utiliza Ptolomeo en sus tablas de cuerdas. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.